Hola, mi hija, nos hemos reunido aquí en casa de tus abuelos para desearte un feliz cumpleaños entre todos nosotros que te queremos inmensamente. Esperamos que lo pases muy bonito y que puedas ver este video con todo el amor que nosotros lo estamos haciendo. Así que para ti, Nia, con todo el amor del mundo, mira parte de tu familia, no estamos todos, pero este es un grupo muy significativo. Los demás, los que no están, también te quieren mucho porque lo han manifestado a nosotros, pero tú sabes que no es fácil reunirnos a todos. Estamos quizás un poquito distanciados, pero te queremos muchísimo y en nombre de los que no están, nosotros representamos a ellos y te decimos que te queremos mucho. Eso es lo que podemos decirte con todo el amor del mundo. Tus abuelos, tus tíos, tus primitos, que ya tú conoces también, a Giorgito, a Sergio, tú los conoces porque los has visto cuando ellos han enviado allá, tu tío Giorgi, tu tía Cisa y bueno, todos. Tía Alma, tía Betty, tu abuelanita, tu abuelanita, tu abuelo Manuel, el más joven de todos, Carlitos, tu primito, y bueno, te queremos mucho. Eso es lo que queremos que tú sepas y que lo tengas siempre presente. Que disfruten mucho de su fiesta, que yo sé que con mucho empeño y cariño ha organizado tu bella madre, Yesenia Cortés. I love you, Yesenia. Así es. Disfruten mucho de su fiesta, hubiésemos querido estar celebrando junto con ustedes allá. Muchas bendiciones, Yesenia Cortés, que se pasen bien y ya tú sabes, tu día que sea bien hermoso. Es tu día feliz, hoy te vas a encontrar, que seguro ya tienes que tener tu enamoradito, con tu enamorado. Han pasado las horas mirándote al espejo, tratando de arreglarte. Es tu día feliz, todo el mundo en la casa, sin querer lo has notado. Así que dice, has estado contenta, hay un río en tus ojos, todo el mundo ha llorado. ¿Qué es tu día, mi amor? Carlitos, Carlitos, dile, dile. Felicidades. Te queremos mucho, tú lo sabes, todos, todos. Los que estamos acá, los que están un poquito más lejos, que también nos han manifestado el deseo de que los representemos a ellos para que te digamos, te queremos mucho, Nia. Mucho, mucho, mucho. Muah. ¡Feliz cumpleaños, Nia, que tengas un bello y hermoso día, que la pases súper bien, sabes que te queremos, aquí en Santo Domingo tienes a tu familia, que te queremos, te adoramos. Y este día también estaremos, aunque no estemos allá físicamente, estaremos celebrando contigo este hermoso día. Ya te estás convirtiendo en una hermosa y bella, preciosa mujer. Y Dios siempre te va a guiar y te va a bendecir. Feliz día y un saludo hermoso, un abrazo precioso para ti. Te queremos, Nia. Y por favor, Nia, dale un beso a Yanely, de parte nuestra. Un beso a Yanely. Y a tu mami. Y a tu mami, que con mucho amor y esmero preparó esto para ti. Te queremos mucho, Nia, Celi. Espero que te haya un bello. Muah. Te entendí. Ella me va a entender. ¿Ya? Ya, porque hay que evitarlo. Ok, sí. Ah, feliz cumpleaños, te adicamos. ¡Va! No, 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 no.